Nosotros, que Cristo viene, nos vamos hermano, no lo dudes, gloria a Jesús porque estamos en el arca, te adoramos, que bueno es Dios, aleluya, si señor, te adoramos, y hoy vamos a tener una lección hermano, mire, que está enfrentando a los días de hoy, los defensores de la verdad, que bueno es Dios, aleluya, gloria a Dios, te adoramos, el Espíritu dice que es que habla por nosotros, no nosotros, por eso que nosotros tenemos que estar preparados, gloria a Jesús, aleluya, llenarnos de esa presencia de Jehová, gloria a Dios, aleluya, porque este es el que nos impulsa hermano, a hablar el plan de la salvación, gloria a Jesús, aleluya, porque muchas veces uno oye cosas que, que uno sabe que no están de acuerdo con la palabra de Dios, a mi me ha pasado eso, que yo he oído comentarios, el Señor me ha llevado ahí, a decirle las cosas que tengo que decirle, gloria a Dios, he tenido dos experiencias así en mi vida, que fue un grupo de los testigos de Jehová, Jehová, como decía Carmelo, que me apie yo de una guagua yendo para la universidad, salud mía, la aleluya está acabando con los salud mía también, que están ellos engrupados ahí, dos años yendo a esa guagua y ese día me cogí la guagua equivoca, cuando me apie, me apie un grupo que había ahí los hermanos de los reoboando, todo el día de Carmelo, mire, y el Señor me metió en medio de ese grupo, yo no sé cómo yo llegué ahí, y me quedé hasta sin pasaje, y le dije, Señor, pero ya yo estaba cerca, me fui a hacer lo que me faltaba, mire, Dios me dio palabra y me dejaron sola, cuando yo vine a ver estaba sola, no, que yo era de los locos, y yo, bueno, de los locos, de esos que alaban a Dios, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y yo le cité hasta la Biblia, le digo, yo dice el Salmo 150, que todo lo que respire alabia a Dios, no, que como somos locos, que ni siquiera estamos goceando, goceando no, dando las buenas nuevas de salvación, porque eso fue que Cristo murió, murió para qué, para que nosotros seamos salvos, gloria a Jesús, cuando venga ahí estamos solos, pero Dios me dio esa palabra, no sé, el Señor sabrá, pero que el Espíritu hace como Él quiere, hermano, Dios hace como Él quiere, hermano, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios, ya encuentro una señora en el mall, que viene de repente y me sale y dice, ¿y qué usted piensa de lo que está pasando en estos últimos días? Pero una cosa así de repente me sale, de sorpresa en el mall, digo, bueno, ¿sabes lo que dice la Biblia? que Cristo viene pronto, porque sus señales lo dicen, ¿y qué más dice? Juan 14, porque aquí se está en la palabra, para que sepan que uno le está hablando, uno, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, porque en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas, y si no hubiera sido lo que no lo hubiera dicho, voy pues a preparar moradas, para donde yo esté, vosotros también estén, así que si usted le sirve a un Dios que vive, usted no tenga miedo, míreme Dios, Dios a palabras, yo andaba con la de Sila, yo verla que tú estás loca, hermano, no es uno, es el Espíritu de Dios, preparado para cuando lleguen estas cosas, a mí me llamaron la semana pasada alguien, y me preguntó a alguien, yo le digo, que si donde, que si donde, yo pensaba que se podría encontrar la paz, y yo le dije, en Jesucristo, Jesús, la Biblia dice que, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la ofrece, sino como yo la doy, que el Señor es el Rey del Padre, la paz nos haya ganado Dios, pues de eso, ay me alegro que sepa de eso, exacto hermano, en todo tiempo, nosotros debemos tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces, escríbele la tabla de tu corazón, hermano, porque esa es la única defensa que nosotros tenemos, es lo único que tenemos, yo no la tengo de defensa, es la única realidad de existencia tranquila que yo tengo, es la promesa de Dios, pero no callarse, porque es que la verdad, la verdad es una opción, es que la verdad es una opción, es que a veces hay que decirlo, hay que decirlo, es doloroso, y porque es que esta lección, es eso lo que se trajo, que en el tiempo aquellos hallados, recuerden que los ricos se apoderan, había las iglesias y querían que se predicara lo que ellos querían, había mucha influencia, por eso que Pablo le decía a Timoteo, no vendan la verdad, repárate, ora, para que defienda lo que es la palabra, el evangelio de Jesucristo, muy malo, porque a Pablo le decía, mira no vayas para tal sitio, porque allá te van a matar, se les revelaba, dice bueno, que si te van a meter preso, bueno, si me matan, dice que morir es ganancia, decía Pablo en su palabra, si me voy preso, allá le predico a los presos, y Timoteo era uno de los ovejitas, que fue rescatada por el mismo Pablo, y la dejó allá en especie, para que siguiera pastoreando, porque era un muchacho humilde, de buen corazón, que estaba preparado, lo preparó para el ministerio, recuerda que Pablo desde la cárcel, escribió sus trece epístolas, lo que él dice, si me voy a la cárcel, allá voy a predicar el evangelio, si me voy a lo profundo de la mar, ahí voy a predicar el evangelio, si quieren que yo vaya, porque a eso he sido llamado, oiga, es terrible eso, ese Pablo no era fácil, está muy instructiva para la iglesia, que siempre están hablando de Dios, siempre están confesando eso, pero que cuando llega el momento de defenderla, no se atreve, y defender no es dar un puño, ni insultar, defender es saber, que usted tiene confianza en esa palabra, y que usted está tranquilo por ella, porque en ella tenemos a Dios, en ella, yo mire, yo para mí, la palabra de Dios, la palabra de Dios, yo la digo en todo momento, pero la palabra de Dios, es la vida mía, debe, la mente de nosotros, tiene que ser abierta, al conocimiento, si yo vivo la palabra de Dios, yo vivo con Dios, y si mi cuerpo ha sido elegido, de Dios para templos, yo tengo que mantenerlo limpio, y si yo quiero tener las bendiciones cumplidas, que Dios las promesas, yo tengo que creer que Dios existe, y que Él es verdadero en su palabra, no va a cambiar, de lo contrario, no hay cristianismo, porque entonces, aquí usted va a ir a ir a confiar, esta clase es tremendamente linda, es el libro de Feikondo, y la gente no quiere aprender, hermano, mire, usted lee un versículo de la palabra, y Dios habla a través de ese versículo, Él nos está diciendo, que usted tiene que hacer, para todas las situaciones, que usted vive en su vida, o a veces yo estoy leyendo la palabra, y a veces me salen cosas, que yo digo, pero Señor, ¿verdad que tú no te equivocas, en tu palabra? Porque para todo, tiene una respuesta, que lindo es Dios, cuando uno se afinca, en esa palabra, que uno dice, Señor háblame, a través de tu palabra, que tú quieres, dime, que yo hago, Señor le habla, hermano, porque no me lo hace, y de Dios a Dios, que hablamos Dios, y de Dios, de defensores de la verdad, ya tiene que saber, bueno, dice que, muchas veces, estamos en el evangelio, pero cuando vemos la verdad, salimos huyendo, patica, para que te tenga, como dice, que ahora en día, le estamos huyendo a un viro, que se han cerrado, millones de iglesias, huyendo a un viro, que no vemos, luego predicador, y yo que me orí de la arena, y si vemos, ahí, si persiguiendo, con las ametralladoras, en las manos, patica, para que te tenga, alfanto, alfanto, dice que, que si, le tenemos miedo, tanto a una cosa, que no vemos, que será, que un soldado, con rifi, atrás de nosotros, va matando, la cosa será, es la mente, es la mente la que hace, la traición a la persona, ahí entonces, deseparemos de la iglesia, miren, la muerte no tiene que ver, nada con esta epidemia, porque la muerte, fue opuesta por el señor, en una, yo digo, en una administración celestial, que Dios usa, y yo vi uno, y la gente, no se dan cuenta, de que, usted no tiene que tenerle, miedo a COVID, ni a la muerte, porque ya, no son, yo digo, usted sabe, no tengo miedo, a los dolores, que coge el cuerpo, la incomodidad, que uno siente, y la, y la, y la, ¿cómo es? Yo estaba pensando, en esta semana, todo lo que nosotros, tenemos, es falta de fe, todo esto, que nosotros sentimos, es falta de fe, entonces, queremos, queremos, pero no hay fe, como dijo el señor, tengan fe, como el grano, de mostaza, que eso es lo más pequeño, que existe en esta tierra, y si usted tiene fe, como el grano, de mostaza, todo le va a ser posible, porque Dios, no va, a quitar, lo que prometió, todo es posible, si usted tiene, ese chipito de fe, pero fue dada, por Dios, para nosotros, y nosotros, nosotros, lo que tenemos, es que pedir más, pedir más, porque él, no las va a dar más, si yo tengo fe, que Dios, me va a parejar a mí, un bocado de comida hoy, yo voy a pedir más, para pensar, que ese de hoy, va a ser mañana, y pasado, y pasado mañana, pero es la fe, hay que declarar, la fe, en obra, todo el problema, del mundo entero, es falta de fe, en el creador, que prometió todo, y nosotros, todos lo tenemos, lo que prometió, pero no lo tenemos, por la falta de fe, de que él, lo va a facilitar, si la tenemos, de fe, no hay falta de fe, porque lo demás, está hecho, como yo lo voy a buscar, voy a buscar, la presencia de Dios, para que Dios, me dé sabiduría, como llegar, a lo que yo necesito, dice, aquí el objetivo, de la lesión, la lesión, se encuentra, en primera de Timoteo, una del uno al once, precioso esto, si, dice, familiarizarse, con el contenido, con el contexto, histórico, de la carta, de Pablo, a Timoteo, comprender, la importancia, de cuidar, la sana doctrina, hermano, no podemos, de esto lo siento, es que, oye, oigo siempre, los predicadores, diciendo, que el evangelio, ha cambiado bastante, hermano, la gente, ha cambiado, el evangelio, no a la gente, si, a que me refiero, a las personas, las iglesias, miren, ha dado un cambio, hermano, terrible, porque, hermano, miren, la mitad del mundo, se ha metido en la iglesia, y ya no, no hay esa, espiritualidad, que el evangelio, verdaderamente, gloria a Jesús, aleluya, porque ya, el mundo está metido en la iglesia, ya todo es nada, todo se puede, todo Dios lo hizo, así que, yo oigo, para que lo disfrutemos, moderadamente, y que dice la otra parte, todos los invícitos, pero no todos convienen, hay que tercultir, entonces, a mí, si Dios me da el permiso, para hacer todo, pero, la mitad de lo que hay, no me conviene, yo no lo voy a practicar, por eso es, cuando ya nosotros, venimos al Señor, somos separados, para Dios, porque aquí mismo lo dice, la palabra, lo vamos a leer más adelante, para que se establecieron las leyes, porque la ley, si se guarda, la ley, hay que guardar las leyes, porque usted no vaya a andar, desbocado en un carro, llevándose todos los semáforos, porque si choca, va, va, va a quitar la vida a otro, y hay leyes, en aquellos tiempos, se quitaron las leyes, esas de las idolatrías, y de los, de las quemaderas, de animales, y de holocaustos, y de todo eso, porque, porque ya Cristo murió, después de Cristo, ya nosotros somos salvos, por gracia, no por, por, por ritos, gloria a Jesús, aleluya, ya Dios nos trajo libertad, pero, las leyes todavía se tienen, que seguir cumpliendo, en ciertas normas, porque por eso Dios las estableció, una vez mi pastor del Brom, iba manejando, 80 millas por hora, él vivía en los Naila del Brom, y dice, ya las 10 de la noche, él quería llegar a la casa en un minuto, y lo cogió la policía, le dice, ah, porque yo soy ministro, que vengo de la idea, que ver, pues, ¿sabes lo que le dio la policía? ¿Usted como ministro, está violando la ley? Sí, sí, la vergüenza. Porque usted está yendo a una velocidad, que no es lo que dice, la carretera. ¿Sometemos a las individualidades? No, que tenemos que cumplirlas. El respeto al derecho humano, es la paz. Si usted quiere paz, ¿cómo dice? No se meta con el otro, respete, para que lo respeten, como dice la hermana Polo. A la María Polo. Y él decía Simón Bolívar, el derecho a la paz, el respeto al otro, es el derecho ajeno. El respeto al derecho ajeno, es la paz. Decía Simón Bolívar. ¿Ve? Te respeto, te dejamos respeto, sí, todos los respetan. Gloria a Jesús. Aleluya. Salabado Dios, que adoramos a Jesús. Vive Dios. Esto es lindo. Esta lesión es linda. Tiene material, pero uno corta lo que puede y habla lo específico. Gloria a Dios. Dice, decidir vivir según, de acuerdo con la enseñanza de la sana doctrina. Gloria a Dios. Dice esta gente, no, que uno no puede vivir todo lo que dice la Biblia. Porque nosotros no somos santos ni estamos en la tierra, pero se puede. Se trata. Porque si usted pesca, Cristo está ahí. Para que ustedes, abogados, tenemos para ir con Cristo. Para que nos perdamos. Pero no quiere decir que eso lo mande usted a pescar y hacer lo que usted quiera, porque dice que Dios es amor, pero también el fuego consumidor. Entonces, no podemos hacer una cosa rutina. Que si usted, un ejemplo, a veces que se cometen fartes, Señor, perdóname, pero que ese perdón quiere decir que no lo vuelva a hacer. Porque si lo sigue haciendo de gusto, ya Dios ve que es un relato lo que usted está haciendo. Dios, Dios te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, aparte del mal, todo aquel que invoque en nombre del Señor, según la Biblia dice, Gloria a Jesús, déjame leerla en su lección. Sí, Gloria a Jesús. Te adoramos. Dijo que Dios es santo y todo lo que Él hizo, lo hizo santo. Desde que cayó a Dan y Eva, hermano, el pecado acabó con la humanidad. Lavado Dios, aleluya. Dice, uno de los problemas, esa es la introducción, de los problemas que enfrentó y combatió la iglesia primitiva fue la infiltración de falsas doctrinas. Recuerden que en aquellos tiempos los ricos querían imponer su fuerza en las iglesias. Recuerden las siete iglesias del apocalipsis, que una era, un grupito siempre era el que se sometía a Dios porque los grandes querían mandar y querían que se dieran los servicios como ellos querían y querían distorsionar la iglesia. Pero hay iglesias que pagaban el precio, hermano. Si no le comerían aquí se iban para otras, pero es una persecución terrible. Recuerden que en aquellos tiempos los fariseos y toda esa gente que se levantaban se metían en las iglesias, pero era para hacerle la vida imposible a los seguidores cristianos para distorsionar la palabra de Dios. El enemigo siempre ha querido torcer la palabra de Dios. Pero dice, como dicen aquí, hay a qué que le cambian. una tira, un punto, una coma, es anatema, el cual crea maldición. Salamado a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Y dice,